Música Amigos, esto es Borussia Monge Gladbach contra Real Madrid Les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente Y desde todo el mundo también, porque no Señoras y señores, los saluda Mariano Clos Y a mi lado el señor Fernando Niembro Don Niembro ¿Cómo te va Mariano? Un placer estar junto a vos para presenciar este encuentro Esta es la alineación para el día de hoy Casemiro Recibe el pase en el área La agarró genial, ahí está Y bueno, así no Se acomodó toda la... Levanta la pelota Atención, es una buena posibilidad Avanza muy decidido Labra al sector izquierdo Buen pase Prefiere apoyarse atrás Daniel Carvajal Sergio Ramos Labra al sector izquierdo Buen pase Intenta un pase al vacío La tiran al medio Van despejando el centro Balón hacia atrás y a volver a empezar Rafael Barane Abre la defensa con un pase entre líneas Ese fue un excelente pase en profundidad Kramer Allí la va sacando fuerte hacia adelante Zapatazo El balón rozó el palo Modric La tira lejos de su campo Borussia Mönchengladbach Toca con paciencia la mitad de la cancha Por ahora sin lastimar Modric Modric Pilotazo largo a dividir Forzaron saque desde arriba Es un pase que rompe la defensa La agarró genial Ahí está Lindo No tiene suerte con ese pase en profundidad Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Intenta un pase al vacío Salió por la línea de fondo Daniel Carvajal Pelotazo largo del arquero Pelotazo hacia adelante Lindo pelotazo largo por afuera Borussia Mönchengladbach Respira aliviado gracias Que buena pelota Que bien está jugando Tony Kroos Tira un pase largo al vacío Ahí la tiene Atención que puede venir el gol Goool Definió magnífico Ah bueno Que bárbaro Extraordinario comienzo de este segundo tiempo Señoras y señores Una volea fantástica señores Cuando el equipo lo necesita Siempre responde Es un jugador temible Pase largo hacia la zona del córner Pelotazo por abajo Cross Ahí está La pelota se metió nomás en el arco Y a esta altura ya estiraron la diferencia Dos goles Y esta Esta ya no tiene adjetivos Esta fue una definición de crack Hay algo interesante El equipo no está presionando tanto como se esperaba Está como a la espera Y no deben querer que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar uno instintivamente se abalanza sobre la pelota Pero acá mantienen una cierta distancia Los siguen de cerca pero toman recaudos Se cuidan las espaldas Avanza bien con el balón por la derecha A ver que intenta La resuelve reventando esa pelota Abre la defensa con un pase entre líneas Tiro el centro al Firme la defensa otra vez Benzema Abre el juego por la izquierda Modric Pero por favor Así no puede ser La juega hacia adelante Pilotazo largo hacia el banderín del córner Ahí lo tiene Pégale Ah no Y eso que fue Abajo del arco Mariano El arquero toma la pelota El técnico se estaba agarrando la cabeza Creyó que de esta no zafaban Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota Cuánto oficio en un momento tan delicado Salva a su equipo Y se gana los aplausos Gran corte Intercepta y gana el balón Busca un compañero Gran pase a través de la defensa Intenta un pase al vacío La recibe Toni Kroos La pelota cruza todo el área Un centro para nadie Nada Se les venía la noche Tira un pase largo Señores Entramos en el último cuarto de hora Lindo centro desde lejos Modric La juega profunda El centro va directo al segundo palo Saca el balón y aleja el peligro Va al centro Atención Y prueba de nuevo A otro gol señores Han estirado la diferencia Y ahora Atención Buen despeje Estuvo rápido y atento Firme el despeje Le hizo muy bien la jugada Balón largo por arriba Pasó muy bien Atención Gracias. Gracias.